¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Mua Vida! Compartilotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el luctuoso aniversario del fusilamiento del General Valle por la dictadura que presidía Pedro Eugenio Aramburo. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el querido amigo Eduardo Josami. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Eduardo Josami, por si alguno no lo ha memorizado en programas anteriores, les cuento, es el director del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, es escritor, es periodista, es activista de derechos humanos, es miembro de Carta Abierta y es precandidato a diputado por el Frente para la Victoria. Y además acaba de publicar en Sudamericana El Futuro del Quirterismo, que es una de esas obras que, de esas pocas obras que uno sin leerla ya la recomienda. Así que muchas gracias, Eduardo, por tu presencia aquí una vez más. Vamos a ir al primero de los informes de 678 de esta noche, que tiene que ver con una encuesta que le ha puesto a algunos la piel de gallina y a otros los pelos de gorila. Pero en todo caso parece que Máximo Kirchner estaría liderando una encuesta para intención de voto. Vamos al informe y después lo cerramos aquí. La encuesta, que se conoció hoy de Ibarómetro, quizás explique la reciente operación de Clarín consistente en inventar una falsa cuenta de Máximo Kirchner en el exterior, con el claro objetivo de renovar la campaña de desprestigio contra quien encarna de manera más contundente la continuidad del modelo. Y la novedad es que lo han mandado a medir a Máximo Kirchner. No se manda a medir a un dirigente si no va a ser candidato. Lo mandaron a medir en la provincia de Buenos Aires y vamos a ver cómo mide en comparación a otros nombres que se ha puesto. Parece que con un piso altísimo. Sí, tiene un piso alto para un dirigente. Con posibilidad de crecer. Máximo Kirchner, por el frente para la victoria, 26,3%. Ibarómetro es esta encuestadora, le damos la fuente, Ibarómetro. Frente a Jorge Macri, 24,4%. Malena Galmarini, a Sergio Massa dice que no va a ser candidata. Pero hay muchos que dicen que tiene que jugar Malena Galmarini. Malena Galmarini, 14,9%. También ven buena intención. Y esto es por zona. Conurbano y el interior bonaerense. Máximo Kirchner, el conurbano tiene 27,8%. Y alto el porcentaje de indecisos, 21,5%. Para un dirigente que en la provincia de Buenos Aires no ha incursionado, aunque te digo algo, prácticamente todas las semanas o cuando está aquí en Buenos Aires, Máximo Kirchner se reúne con muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un muy buen piso de arranque esta intención de voto. Máximo candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted lo ve candidato a gobernador? No sé si a gobernador. Es una decisión que tiene que tomar Máximo. A mí me parece que es un gran candidato. Es jefe de una organización política que tiene expresión territorial en todo el país. Porque es un militante de hace muchísimos años. Más allá de ser el hijo de un hombre como Néstor y una mujer como Cristina, tiene, digamos, valores propios. No se me cuenta. Máximo Kirchner tiene una intención de voto del 28% en el Gran Buenos Aires. Hay varios intendentes que están planteando que encabezan una lista de diputados bonaerenses. Ya se sabe que Scioli ha tenido más de una manifestación de cariño, públicos. Tengo afecto, tengo respeto por Máximo y en especial por ser el hijo de ese gran presidente que te dio la oportunidad a mí de acompañarlo y su respaldo para ser dos veces gobernador. Es decir que en ese lugar, para mí la política pasa mucho por lo humano. Todos quieren quedar bien con Cristina Kirchner. Todos quieren quedar bien con Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque todos dicen qué bueno que sería Máximo como candidato. No sé quién es lo que opina Máximo al respecto, pero no tengo dudas que está habilitado y que tiene la estatura para poder ser. ¿Lo ve a Máximo candidato a diputado por la provincia? Máximo está en condiciones de ser candidato por la provincia o candidato de Buenos Aires o candidato por Santa Cruz. ¿Quién es Máximo? ¿Quién es? ¿Por qué tiene que tener una fórmula? No es correcto. Y ustedes, bueno, no pueden aceptar que sea correcto. No, eso no es así. Bueno, Randazzo acaba de decir que le encantaría, Aníbal Fernández dijo que está habilitado para hacerlo. ¿Quién duda que está habilitado para hacerlo si nació en la provincia de Buenos Aires de Chico? Pero que le encantaría porque es el hijo de Cristina, pero por Dios. Sería una muestra más de que este gobierno se quedó en los 50. Bueno, es dirigente de la Cámpora, trabaja con... ¿Dirigente de qué? Pero por Dios. Ahí veíamos las imágenes, ¿no? Y yo recordaba, el acto en argentino donde se comenzó a hablar de Máximo candidato. 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 Es llegado a una conclusión. Y es importante. No hay apellidos milagrosos. Hay proyectos políticos que son proyectos de vida que tienen que ser un proyecto de país que deje definitivamente de lado el ostracismo al que nos sometieron durante años mirando con la nuca al pueblo. Lo que estamos viviendo no pensé que lo iba a vivir. Tengo mis años y pasé por la época de la dictadura, el terrible menemismo y no puedo creer que todavía haya políticos que sigan siendo antipatria y probuitres. Así que estoy acá y con todos estos jóvenes, que la Cámpora es una organización que a mí me enamora. Milita mi hija, estuve con mi marido en una par que ya no está, así que estoy muy feliz de estar acá. Está muy emocionada. Sí, acompañando a Cristina. Uno escucha que hay que respetar la autonomía de los kelpers si discutimos Malvinas. Si hablamos de los fondos buitres, hay que respetar la autonomía de la justicia de Estados Unidos. Lo que uno siempre se pregunta es cuándo van a empezar a respetar la autonomía de un pueblo que está cansado, que lo traten de bobo y que ha hecho un esfuerzo terrible estos años para pagar todos los años una deuda contraída con una dictadura militar que se llevó a muchos de los padres de mis compañeros y a muchos más. Se la prestaron a ellos y así todos nos hacemos cargo y hacen este tipo de situaciones. Y en relación al acto del sábado de la Cámpora de ese estadio de Argentina... Es irrelevante, completamente irrelevante. A mí el acto me dio mucha alegría, me da mucha alegría poder ver tantos jóvenes con esperanzas, con ganas y la verdad que también me llena de esperanza a mí. El recambio es importante, ¿no? O sea, porque veo futuro en eso y creo que eso es fundamental. Y ladran, Sancho. ¿Tiene gente de aquí? Pero por Dios. Y ladran, Sancho. ¿Máximo? ¿Cómo va? ¿Máximo? ¿Máximo? Ah, mirá qué lindo jueguito que se hizo, Máximo. Se lo toma como relajado, ¿viste? La señora Zubik es la Carrío de Santa Cruz. ¿Tu marido quizás sea el próximo gobernador que competirá contra Máximo Kirchner? Máximo quiere ser candidato a intendente en Río Valle, sí. ¿Eso es más fácil que gobernador? No, no llega ni aconseja al Máximo. ¿La señora Zubik es la Carrío de Santa Cruz? No llega ni aconseja al Máximo. Máximo. Es la Constitución, Nabo. Es a partir del discurso en Argentinos Juniors. Yo creo que ahí lo que cae es un contexto que había generado Clarín y los medios de comunicación respecto de uno por el solo y simple hecho de uno tener una postura no tan mediática, más tranquila. Entonces, se trabaja sobre alguien al que no le gusta por ahí salir en los medios o que tiene otra forma de entender la realidad, de hacer política. Se trabaja constantemente. Bueno, si no aparece, digamos, cualquier cosa, que cualquier cosa se vuelve creíble. La verdad que hasta ese momento, digamos, el grupo Clarín y sus satélites, obviamente, nunca faltan ellos, era, no, bueno, juega el Play, hace esto, hace el otro. Sabíamos que jugaba la PlayStation y ahora sabemos que habla. No piensa, aparentemente. No piensa, aparentemente. Nunca se lo escuchó hablar. Me parece que, bueno, no le da. Bueno, esta noche Maxi, el hijo, en PPT. Vení. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Finalmente, Máximo habló. Ese tipo de cuestiones que hacen, que desvirtúan la pelea política y que después los hace preocuparse por la grieta. Realmente, uno siempre ha sostenido y no se ha metido con la familia de nadie porque uno cree que la disputa es política. Incluso, mire, cuando fue el nacimiento de mi hijo, ¿no? Que el grupo Clarín lo imitaba a mi hijo en una cuna rodeado de dólares. Mi nietito me hace muy feliz, hermoso bebé. En esto, en esto es igual a vos. Tomá, llévate la play. Ay, qué lindo, qué lindo bebito, qué preciosura. Ay, en esto, en esto es igual a Néstor. Lleva los euros. Realmente, uno siempre ha sostenido y no se ha metido con la familia de nadie porque uno cree que la disputa es política. Nunca se lo escuchó hablar. Me parece que, bueno, no le da. Yo mismo gobernaba la Ciudad de Buenos Aires con el PBI más alto del país y con todos los medios porteños a su favor que gobernara el país. El desconocimiento que demuestra Macri de las asimetrías económicas, sociales y culturales de nuestro país es alarmante, digamos. O sea, a mí realmente me preocupa y me hace acordar mucho lo que fue el factor de la rúa. Nadie que esté en busca de transparencia, si no lo hubiera, va a votar a Macri. Porque a Macri no le interesa la transparencia. O sea, esto está visto a lo largo de la historia. A él le interesa la transferencia. Y cuando digo transferencia estoy hablando de los recursos estatales a las grandes empresas de la Argentina. Es esto lo que se está discutiendo. No hay que ser bobos. Tenemos que ser inteligentes. Vos podés coincidir o no con nosotros. Pero lo que hay que hacer es estar muy atento. Yo tengo una sana envidia por la Cámpora. Es una agrupación que siempre que el gobierno la necesitó estuvo ahí al pie del cañón. Vi el discurso que hizo en el estadio el año pasado por Argentinos Juniors. Y me impresionó. Me llamó la atención su serenidad, la profundidad del pensamiento. Y había silencio en el estadio. El público estaba compenetrado. Tendrá cosas del padre y de la madre. Pero es distinto, Máximo. Obviamente uno quiere tener a una persona que quiere toda la vida, digamos. Pero también está en la vida de él, digamos, su vida. Como la vida de él. Uno vive hablando de lo colectivo y todo. Tiene que estar dispuesto a resignar partes de la vida de uno, digamos. Pero tanto esfuerzo hicieron algunos en no ver a un militante de muchos años, a un dirigente con un armado político innegable, que al final se van a sorprender con las encuestas. ¿Qué cosa, Eduardo Josami? Autor digo, Eduardo Josami, el futuro del kirchnerismo, por ahí alguna cosa se vincula. Te escuchamos, Eduardo. Bueno, lo primero, aunque no es nuevo, resulta indignante el menosprecio, la ridiculización. Porque la verdad que Máximo Kirchner apareció pocas veces y en ese discurso de Argentinos Juniors, o en aquel reportaje de extenso que le hizo Víctor Hugo, demostró no solo una gran solvencia para desarrollar el proyecto político de este gobierno, responder las cuestiones que se le preguntaban. sino que además demostró un compromiso muy claro con las líneas fundamentales. Es decir, a mí me emocionó ese discurso de Argentinos Juniors cuando plantea el recuerdo de los muertos de la dictadura, cuando señala que las cuentas tienen que cerrar, pero tienen que cerrar con los argentinos adentro. Entonces me parece que lo que se discute es esto. Es decir, esas cosas que hace la nata, que resultan tan indignantes con la presidenta rodeada de dólares, haciendo el ridículo frente a su hijo y su nieto. Me parece que en realidad están expresando, bueno, la bronca que tienen quienes creyeron que se terminaba el kirchnerismo. Y ahora se dan cuenta que el kirchnerismo no se termina. Y esto debe ser espantoso, porque yo me imagino, si yo me hubiera preparado desde el 2011 para esperar el momento anhelado donde todo esto se revertía, y hubiera hecho todos los esfuerzos que hicieron para ellos, conspiraciones, ofensivas mediáticas, situaciones como la del caso Nisman, que yo siempre le digo, me da un poco de vergüenza de haberme preocupado tanto, porque ahora se ve que era todo un invento tan liviano que parece mentira que haya estado en el eje del debate político en tanto tiempo. Entonces a mí me parece, yo por lo menos no sé si Máximo va a ser candidato, si no va a ser candidato, qué es lo que él prefiere, pero me parece que tiene obviamente la legitimidad constitucional para hacerlo, y tiene, con lo poco que ha aparecido hasta ahora, ha demostrado que tiene condiciones también. Y además tiene la legitimidad política que le da el respaldo que tiene atrás, es decir, ser dirigente de una organización muy importante como es la Cámpora, y su identificación para las multitudes que apoyan este proyecto con Néstor y Cristina. Entonces me parece que esto no debiera ser una discusión tan difícil. Creo que en realidad se están expresando estas resistencias al camino que finalmente están tomando las cosas. ¿Nora Beira? Sí, la verdad que cuando uno ve esto, yo no tengo idea de lo que hará Máximo Kirchner o querrá ser Máximo Kirchner. Lo que me llama la atención es que se lo cuestione supuestamente por su inexperiencia política, cuando lidera una organización política que indudablemente tiene una presencia que además los horroriza permanentemente, porque supuestamente la Cámpora está en todos lados y copando todos los poderes del Estado. Y en ningún momento esos mismos comunicadores o pseudo-intelectuales de la Argentina se sintieron horrorizados porque el hijo de Franco Macri fuera candidato a algo, cuando la única experiencia que tenía era haber sido presidente de Boca. La verdad, digamos, si vamos a hablar de experiencia y de lo que implica la política, evidentemente lo que está acá en juego es lo que decía antes Eduardo, es un proyecto político. El pico Duarte, ¿no? Hablaba, no debe recordar que una señora llamada Chiche fue candidato. Bueno, eso, entonces la verdad que es todo, como decía, no sé, la verdad no tengo ningún tipo de información que pueda dar certidumbre sobre quién estará como candidato a diputados en la provincia de Buenos Aires por el oficialismo, pero me parece que además si lidera una fuerza política de indudable presencia que se ha demostrado a lo largo de los últimos años que tiene cuadros políticos como el ministro de Economía de la Nación, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por citar solo dos casos. Que además se legitime en una elección, me parece que sería lo más lógico. A mí me parece bárbaro que Máximo Guillaume salga a la luz. Las pocas veces que ha salido a la luz ha demostrado que tiene argumentos para sostener sus posturas. Y esto, y que se revalide en la posibilidad de una elección, que es de esto de lo que se trata la democracia, me parece que es lo más natural. Tendrían que estar contentos, porque si no sirviera para nada, supuestamente siguiendo su lógica no lo tendría que votar nadie. Sí, yo no diría que no salga a la luz, no salga a la tele por ahí, pero la luz sale todos los días. Sí, bueno, pero los medios de comunicación forman parte, digamos. No podemos eludir, en este programa se trata de eso, de lo que hacen los medios de comunicación y la presencia o no de determinadas personas en el discurso público. No, no, lo que digo es que se ha privilegiado desde esa organización, desde ese liderazgo, una militancia en la calle o con la gente antes que la presencia mediante. No, es obviamente una militancia territorial, pero no tendrían por qué ser excluyentes. Sí, pensaba que hay algunos principios de la conducción, además que Cristina encarna bien, que, digamos, uno es el manejo del secreto o el secretismo, esta cuestión de que faltan seis, siete días para el cierre de las listas y no sabemos muy poco de lo que va a pasar. Y otro son los tiempos, también, que está vinculado en parte a veces al secreto o no. Y yo creo que en eso también me da la sensación, yo a Máximo lo conozco en las dos intervenciones, o dos o tres intervenciones públicas que acá mostramos. No tengo la suerte, o no tuve la suerte de charlar con él nunca. Pero la sensación es que seguramente también él debe manejar mucho los tiempos y los tiempos de la política no son los tiempos de los medios. Medios que nos incluyen a nosotros también. Me parece que tanto Máximo como Cristina tienen una cautela que se contrapone a cierta euforia que manejamos desde los medios. Porque nosotros podemos pasar radicalmente de un día al otro, es decir, el candidato es el proyecto, a decir, el único que puede finalmente encarnar el proyecto tiene que ser un Kirchner. Sin solución de continuidad pasamos. Y también podemos decir de una semana a otro, Randazzo es el candidato, a decir, no, ahora es Máximo Kirchner el candidato. Y yo creo que por cierto la política no se presta tanto también a algunas operaciones o a algunas encuestas o a algunas ansiedades que manejamos los que estamos de este lado. y finalmente en una semana se resuelve. Está muy bien. A ver, nosotros que somos solo un programa de televisión, tenemos un columnista como Orlando Barlones. Sí, voy a hacer hincapié en la palabra barro, que se empezó a usar en estos días, a usar, a repetir, a raíz de que lanzarse al barro de la política. Y es una manera de ensuciar a la política. Porque la vida es el barro. Yo estoy en la vida, ¿estoy en el barro de la vida? Estoy en el barro de los trabajadores, si laburo y... ¿Qué es eso del barro? ¿Por qué no decimos que es un mar proceloso? En donde los grandes nadadores de largo aliento son los que pueden llegar. Esa es la política. La política, ¿qué es eso del barro? ¿Qué es el barro? La anécdota de Eduardo Dual de decir tonterías. Ese es el barrito, el barrito mediático. Porque la palabra es instalada, y este es un programa que precisamente hablamos de eso, es instalada por los medios. Porque a los medios les gusta la anécdota, ¿no? Les gusta la anécdota. Si no lo pueden vivir, ¿cómo hacen para trabajar todos los días con noticias? Entonces, el anecdotario se lo brindan también los políticos. No sos vos el indicado, porque sos un tipo, digamos que no sos de los exaltados y de los parlanchines. Pero creo que es bueno rescatar que el lenguaje perjudica a la política, pretende perjudicar a la política. La política es más que el barro. No es el barro. El hecho de vos ser candidato, de patear un lugar, no es el barro. Eso es lo que quiero aclarar, porque me perturba siempre. El lenguaje habla por las personas. Pero una cosa es decir las manos en el barro. Habría sido muy autorreferencial decir las manos en la masa. Digo yo, pero bueno. Daría Ollano. Sí, tres cosas. Por un lado, me llamó mucho la atención ese comentario de Edgardo Alfano en TN, cuando dice todos quieren quedar bien con la presidenta. Si yo tomo la frase literal, ¿por qué todos querrían quedar bien con la presidenta Pato Rengo, que no tiene reelección, que comanda un fin de ciclo, de algo que se terminó? Bueno, entonces Freud a la derecha ya mismo, porque tienen un problema, que me parece que ese es parte del problema. Ya no hablan más de fin de ciclo. Bueno, pues claro, exactamente. Entonces me parece que ahí hay como un dato. Lo otro, que me parece que es interesante, que lo he hablado con algunos dirigentes de la Cámpara, que me parece que por lo menos lo que me han comentado ellos en varias oportunidades, es que ellos quieren y necesitan ser legitimados por las urnas. Lo que no necesariamente quiere decir ganar. Pero sí esto de tener los votos, porque se dice mucho que la Cámpara es una organización del territorio, pero es verdad que cuando uno tiene que sentarse a discutir con un intendente de cualquier lugar de la Argentina, ese intendente tiene la legitimidad y los votos detrás, o, aunque no gane, la legitimidad de haberse presentado a ser candidato y que las urnas hablen como cosa de veredicto. Y eso con los dirigentes de la Cámpara, por su edad, ha pasado poco porque es una agrupación nueva. Me parece que eso es muy bueno, porque empieza a jugarse en un territorio que es el que realmente después vale. Uno después puede decir, no me gusta tal dirigente, no quiero que gane tal. Ahora, el que ganó en una elección democráticamente, o salió segundo o tercero, pero tiene ese porcentaje de votos, es alguien que merece o tiene otro lugar en la política porque está jugando en el territorio de la democracia más institucional. Entonces, eso... Y por otro lado... No, pero ya hay diputados nacionales, ya hay elegidores... No, no, por eso digo, por eso lo aplico a Máximo también, porque siendo el líder máximo de una agrupación, que él se someta a ese veredicto, me parece que, digamos, rompe con un esquema de por qué es el hijo de... No, pasa a otro territorio que es jugar en las ligas mayores en la política. Y lo tercero que me llama la atención, un poco siguiendo lo que decía Nora, es que se espanten o les parezca mal que una persona que es joven, que desde que nació, nació en un hogar de debate político, que conforma una organización junto con otros compañeros, que se espanten de que quiera ser candidato, esos mismos comunicadores que se la pasaron décadas hablando de que tienen que venir políticos nuevos, la nueva política, están siempre los mismos. Bueno, este es un caso donde no es el mismo, es otro, es un tipo desconocido, porque no tiene exposición mediática, entonces es nuevo. Crea una organización nueva, desde una manera, tomando cosas de los 80, tomando cosas que no. O sea, entonces, ¿por qué estaría mal que alguien joven se presente y después en las urnas se verá qué pasa? Pero me parece como que también hay que bajar un poco el nivel de... Pero es peronista, eso es complicado en la Argentina.